Se está corriendo blanca la vieja vellera Ya llevan los años, me estás cayendo ya Que rueda mi frente, que canta primavera Quiero vivir tranquilo, toda una eternidad Me pedía Jesucristo, que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra a besar Para que cuando muera, que se cierre mi calabre Junto a mi madrecita, mi descansa de su alma Y que hará que siempre fue mi vieja compañera Que siente mi tristeza, su escuela me inspiró Y hará que con los años, quiero estar junto a ella Esperando que vuelva, que al morir se vuelva Se está poniendo blanca la vieja vellera Ya llevan los años, me estás cayendo ya Que rueda mi frente, de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo, toda una eternidad Me pedía Jesucristo, que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra a besar Para que cuando muera, que se cierre mi calabre Junto a mi madrecita, mi descansa de su alma Y que hará que siempre fue mi vieja compañera Que siente mi tristeza, su escuela me inspiró Y hará que con los años, quiero estar junto a ella Esperando que vuelva, para morirte yo